¡Suscríbete al canal! Os pongo en contexto, estamos en el punto en el que destruimos los barcos, ¿vale? Y permitimos a Libertad salir de la isla Santuario, ¿vale? Veis que aquí teníamos este cierre, rompemos el cierre, ¿vale? De estos barcos y es cuando vamos a conseguir salir de la isla Santuario para llegar a la isla Libertad. Así que, pues eso vamos a hacer. Ya está Clara esperándonos aquí con el bote. Así que, hola Clara. ¿Por qué no escucho nada? Vale, 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 vale. Viva Libertad, Daniel. Os preguntaréis que si vamos a ver esto otra vez, que ya lo vimos a la serie. Si lo vamos a ver, ¿vale? Para ponerlos en... Vamos a ponernos en el contexto, ¿vale? Vamos a ponernos en el contexto y yo creo que para ponernos en el contexto es interesante ver esto. Bueno, ahí están los barcos estos que hemos destruido. Lo he hecho bastante mejor que... Lo he hecho bastante mejor a Alec en los primeros episodios. Claro, ya con la experiencia me he pasado el juego entero. Y lo he hecho en sigilo, vaya. Sin problemas. ¿Cuál es tu plan cuando llegues a Estados Unidos? Mi amigo Alejo y yo íbamos a conseguir trabajos de mierda para juntar dinero y abrir un taller de reparaciones. Si algo nos enseñó el bloqueo yanqui es como hacer que las cosas funcionen cuando no tienes nada. ¿Ese es el sueño? Sí, claro. Los yanquis podrán pagarte por estas grandes autos o recoger su fruta, pero jamás serás uno de ellos. El sueño americano no incluye nuestro colombio. Bien, ya que estamos arruinando sueños, ¿qué vas a hacer si ganas, Presidenta García? El próximo presidente no llegará a los seis meses antes de que lo mate. Espera, ¿qué? Es la verdad. ¿Las elecciones libres no resolverán eso? ¿Qué pasó con tu lista? Es un plan, Dani. No soy tan ingenua como pienso. Esta revolución liberará a Yara, pero no remediará todo. Yara arderá cuando tomemos el Capitolio. Será por una guerra civil, facciones, jefes militares, golpes de Estado con apoyo extranjero. Elige una. Los yaranos se matarán entre sí durante una generación. Ajá. Libraré esta batalla durante el resto de mi vida. Yara quedó dentro de un ciclo de tiranía y revolución. Mi labor es mostrar la manera de romperlo. Esto no es un sueño, ¿verdad? Es un deber. ¿Por qué lo dices? Porque nadie elegiría hacer esto. No, Dani. Todos mis seguidores, quienes se unieron a libertad, elegirían a mí. Pero de verdad, puedo imaginarte acomodando productos en los estantes de uno de esos enormes supermercados yankees. Jódete. No, no, no. Te quedará muy bien un uniforme, una tarjeta con tu nombre y tal vez un delantal elegante. No me involucres en tus fantasías, Clara. Ya veis de qué están hablando, ¿no? De, oye, la idea que tenía Dani de irse a Estados Unidos a montar su taller y tal y tal. Qué extrañada, Miss. Hoy celebraremos. Lo siento, jefe. ¿Qué pasa? Julio no se reportó. Bueno, a nadie le importa ahora mismo Julio. A nadie le importa Julio. ¿Qué pasa? Coronado Prison. Esperanza. Bueno, que es cuando matan a Julio y tal y... ¿Puedo omitir esto? Sí, voy a omitir esto porque esto no es relevante. Esto no es relevante. Relevante es lo de Dani que se quería ir a Estados Unidos a montar su taller y tal y que Clara le iba a dar un bote cuando liberásemos la isla Santuario. Eso es lo importante. Para ver lo que va a ocurrir. Julio se reportó. La prueba de muerte se reunió con tu amiga Lita en el más allá. Cumplo mis promesas, Dani. Querías un bote, lo tienes. Es una hermosa porquería que te llevará a una isla yanqui. Una con gordas desnudas. ¿Me dejarán ir así sin más? Mentirosos. Pudiste vendernos hace tiempo. Mi mejor guerrero. No te prometeré la victoria ni que sobrevivirás. Pero puedo prometerte esto. Tú tienes suerte. ¿Eso le funciona? A veces. Y aquí, chicos, cuando llegamos a la isla Libertad, nos dan este bote para irnos. Apuesto a que ese bote se unirá a medio camino hacia Miami. Y diréis, ¿qué estás haciendo? Me voy. Me voy. Me han dado este bote para irme. Y me voy de Yara. Sí, sí, sí. Así son las cosas. Me han dado este bote para irme. Habla con Juan. No quiero hablar con Juan. Me voy. Me han dado esto para irme. Pues yo me voy. Estamos yendo hacia el este. Espérate, no. Mejor hacia el oeste. Mejor hacia el oeste. Vale, ¿vamos a salir de aquí? Que hacia el oeste estamos más cerca de irnos de Yara. Chicos, nos vamos de Yara. Me voy de Yara. Con este bote. Que lleva escrito Mojón Flotador. ¿Veis? ¿Habíais escuchado? Disculpame, Clara. No es mi lucha. Nos vamos. Nos vamos. Lo siento, Clara. Lo siento, Clara, pero no. Yo tenía ya mi vida pensada, bueno, con mi amigo Alejo, el que murió de un tiro en la cabeza. También con Lita, que también murió de un tiro en el cuello. Joder, encallado, tío. ¿En serio? ¿Estás pasando aquí? Bueno. ¿Qué había pasado de pasar cerca de la isla? Pues nos vamos. Guapo, totalmente vienes conmigo. No sé. Parece que Guapo también se viene con nosotros. Nos fuimos. Nos vamos de Yara. He estado oculto a plena vista. Y... Me va a saltar, me va a saltar. ¡Conquista! ¡Ahí lo tenemos, chicos! Trofeo Platino de Far Cry 6. Ahora le echaremos un ojo, pero antes vamos a ver la escena. Tenemos eso después de irnos de Yara, ¿eh? ¡Ojo! A pesar de la tragedia, la empresa promete que su nuevo parque turístico secreto abrirá pronto al público. En otras noticias, terminó la guerra en Yara. El presidente Antón Castillo anunció que Clara García, la líder del grupo terrorista Libertad, fue asesinada por sus fuerzas especiales. Y mientras la pandemia se intensifique en el mundo, el gobierno federal plantea imponer otro confinamiento a nivel nacional. Pero, ¿qué tal si escuchamos algo más alegre? Bueno, a ver. El final de Clara no ha sido muy difícil, no ha sido muy distinto, porque Clara acaba muriendo, ¿no? Pero nos lleva a nosotros a... A... Nos lidera, digamos, aunque bueno, realmente el que lidera es a Mirojas. En la revolución y acaban todos muertos. También he hablado de la pandemia, tío. He hablado de la pandemia. Entiendo con la pandemia del coronavirus, ¿qué pandemia va a ser, señor? Yo he estado hablando de la pandemia, tío, del confinamiento. Increíble. Entiendo que eso, referido a lo del COVID. Hostia, buen guiño ese, ¿eh? Buen guiño ese, me ha gustado, tío. Bueno, me ha gustado. Pues bueno, si hubiésemos hecho esto, al darnos esa opción, ¿no? De irnos con el bote, habría acabado el juego. Este es el final oculto que tiene el juego, que es que, bueno, que te vayas. Me encanta esto de Far Cry, tío. Me encanta porque con el 4 también tenías un final oculto, en el que te unías a Pagan Ming. En el 5 también podías dejar ahí a Joseph Seed, no arrestarlo. Y también era otro final. Me encantan estos finales ocultos que te meten los Ubisoft siempre en los juegos de Far Cry. Bueno, voy a pasar los créditos. En principio, según he leído, cuando activas el final oculto, sabía que había... Sabía lo que tenía que hacer. Vale, que era irme de Yara. Directamente, como hemos hecho con el bote. O con un helicóptero, lo podríamos haber hecho también. Lo que no sé... Es que creo que en principio vuelves a la partida, pero bueno, ya no es relevante esa partida. O sea, simplemente la he creado y he tenido que llegar a ese punto para poder hacer el trofeo. Porque no puedes hacer ese trofeo una vez te has pasado el juego, una vez te has matado a Anton. Porque no tiene ningún sentido. ¿Dónde te vas a ir? Si has comido a deliberar a Yara. ¿Para qué te vas a ir? En fin, pues eso es lo que tenemos, chicos. Ese era el único trofeo que me faltaba. Y he pensado que podía ser muy interesante verlo en este vídeo. Vamos a entrar aquí en los trofeos. Es mi platino número 30. A ver qué carga ahí. Ahí está. Es el número 30. Y bueno, es un platino muy sencillo. Es un platino muy sencillo. De hecho, mira. Viva la revolución. Creo que este es el de... Bueno, creo que este trofeo de oro es el de haberme completado el juego, ¿vale? 25 de octubre. Y he conseguido el platino el 27. He tardado apenas un par de días más en conseguir el platino. Los trofeos que me han faltado, que no he ido completando durante la historia. Pues básicamente, coleccionables. Muchos de coleccionables. Que si conseguir todas las armas únicas. Encontrar las memorias USB. Los cofres con criptograma. Todos los gallos. Todos los animales mágicos. Voy a ir pasándolo por aquí, ¿vale? Para que veáis. Básicamente esos son los que más. Y después. Pues había trofeos especiales, ¿no? De cosas específicas. Había uno de hacer una eliminación a un enemigo en vehículo desde un caballo. Vale. Esto no lo había hecho yo durante la partida. Y ese, pues, es un trofeo sencillo. Pero no lo había hecho yo en su momento. O el de eliminar un tiburón con una explosión. Joder. No tenemos más que irte a un tiburón y echarlo a un C4. Y cae. O el de equipar la chicharrón con el atuendo. Hijo de polla. Bueno, pues. Son tonterías. Pero claro, como no las he hecho. Pues las hemos completado después. Interesante. A ver. Creo que está por aquí. Está justo después. Sí. Después del chicharrón y de atrapar 10 peces. O atrapar 10 peces es otro que... Bueno. Eliminar un soldado saboteando una alarma. Se pueden sabotear alarmas. Además, necesitas uno de los equipos para sabotear las alarmas. Es un... Uno de los que van en las muñecas. Y lo que haces es sabotear la alarma. Y cuando un soldado va a intentar activarla, pues le explota. Hay que eliminar a tres líderes insurgentes. Que esto se puede hacer repitiendo lo mismo, ¿no? Porque los insurgentes ponen uno a la semana. Yo he tenido la suerte de que justo cuando me pasé el juego tenía ahí los insurgentes. Y era justo el día en el que cambiaba a la semana nueva. Y ponía un segundo líder de insurgente. Y en el segundo líder... En el segundo líder me lo dio, la verdad. No recuerdo haber matado tres. Solo recuerdo haber matado dos. No sé si ha habido algún fallo por ahí, pero... Pero yo tampoco me voy a quejar. Después no sé. Más interesante. Mira este. Recorre 200 metros deslizándote sin parar. Esto te tienes que ir a una cuesta que te pone unos carteles de no deslizarte. Y te deslizas. Y básicamente... Pues completas esos 200 metros. Otro. Eliminar a un soldado desde 50 metros por encima de él. Esto, mira. Mira, aquí lo estáis viendo, vaya. Iban en paracaídas. ¿Vale? Estaban en un helicóptero. Desde el helicóptero me tiré en paracaídas. Y con el francotirador le metí en la cabeza a ese que estáis viendo ahí que está tumbado, muerto. Pero bueno, hay interesantes, tío. Hay muchos que son... Que son interesantes. Os estoy comentando los que me faltaban, sobre todo. Porque el resto son algunos que he conseguido durante la historia. Mira, este es el del veneno. A ver, ¿dónde está el del... Este. Haz que los soldados envenenados maten a otros 5 enemigos. Esto es muy interesante, tío. El veneno funciona realmente bien, tío. No sé por qué no he utilizado el veneno, la verdad. No he utilizado la munición con veneno durante el juego. Pero la verdad es que es interesante. Porque con apenas 2-3 balas que le metas a un soldado. Lo envenenas. Una vez envenenado, va a acabar muriendo. ¿Vale? Una vez está envenenado, da igual lo que pase ya. Va a acabar muriendo por veneno. Pero es que durante ese tiempo, como que puede atacar a sus aliados. Entonces, creo que el veneno era muy interesante. Y yo lo he utilizado realmente poco. No sé qué más. Bueno, este es un poco pesado. Liberar a 30 rehenes en operaciones especiales. Este es un poco pesado. ¿Vale? Esto, bueno, pues te metes en las operaciones especiales. Tiene que ser de mínimo dificultad, maestría 1. Y bueno, pues básicamente liberas 3 rehenes. ¿Qué pasa? Que, bueno, liberas 3 rehenes y le das a reiniciar misión. A reiniciar operación. Por suerte. Por suerte funciona lo de reiniciar operación. Menos mal que creo que no hay que completar la operación 10 veces. Porque, a ver, son 3 rehenes cada vez. Y son 30 rehenes en total. Si hubiese tenido que completar la operación 10 veces, habría sido bastante pesado. Ya se me ha hecho bastante pesado. Simplemente, ir a por los rehenes que están casi al inicio. Imaginaos si hubiese tenido que completar 10 veces la misma operación para rescatar a 3 rehenes cada vez y hacer los 3 en total. Por suerte no. Por suerte no. El juego te lo guarda. En cuanto completas el rescate de los 3 rehenes. Y ahí puedes reiniciar y volver a empezar. Y con hacerlo 10 veces, como digo, son 3 rehenes. Pues, 3 por 10. Son esos 30 totales. También hay que encontrar un escondite de moneda en una operación. También hay que hacer esto de que en una operación la temperatura del PG240X no suba del 50%. Y bueno, pues, es que no sé. Es que no hay mucho más. La verdad es que es un platino bastante sencillo. Los platinos de los juegos de Ubisoft suelen ser sencillos. Sí que tienen cositas interesantes. Por ejemplo, lo de matar a un tiburón con una explosión. Oye, pues a mí no se me habría ocurrido en la vida. A mí no se me habría ocurrido en la vida porque no he tenido ninguna necesidad en todo el juego de matar a un tiburón. También lo sigo. Pero bueno, ahí están estos trofeos, chicos. Un platino más. Que sumo yo a mi colección número 30. Platino número 30, como digo. Y mira, aquí lo veis. Empecé el juego el día 7 en 20 días. En 20 días me he pasado el juego. 20 días, son casi 3 semanas. Es un tiempo. Bueno, pues eso. En 20 días me he pasado el juego. Y he conseguido el platino. Así que, chicos, ni tan mal. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos próximamente. Próxima serie. Pues no sé qué será, tío. No sé qué será. Ah, bueno, sí, joder. Próxima serie será Pokémon... Bueno, Pokémon Perla Reluciente. Que ya estará activa cuando yo suba este vídeo. Ya estaréis con vídeos de Pokémon Perla Reluciente. Así que nada. Nos vemos, chicos. En la próxima. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!